Jovem, muy buenas noches. A un mes de las elecciones, cuéntenos por quién va a votar usted. Nulo, nulo. Esto es la ruta de Anaí en... Encuesta electoral. Jovem, muy buenas noches. A un mes de las elecciones, cuéntenos por quién va a votar usted. Bueno, por nadie, por ninguno de los dos candidatos. Nulo o vacío. Sí, nulo. Una pregunta. A un mes de las elecciones, ¿usted por quién va a votar? Por Pedro Castillo. Cuéntenos, ¿por quién va a votar usted? Nulo, nulo. A un mes de las elecciones, ¿usted por quién va a votar? No, por Keiko. No, por Keiko. ¿Por Pedro Castillo? Ya que no voy a votar por Keiko, por Pedro Castillo. Matemáticas, hijo. Buenas noches. Dinos, cuéntanos, ¿por quién vas a votar a un mes de las elecciones? Ah, voy a votar por Castillo. Un mes de las elecciones, ¿por quién vas a votar? Por Castillo. ¿Por quién va a votar? La verdad, no tengo aún definido por quién voy a votar. No voy a votar por nadie, cuando mi voto va a ser nulo. ¿Por quién va a votar usted? Pedro Castillo. ¿Y por qué? Porque el trabajador no es como Keiko, traga bonga, pe. Ese no sabe trabajar nada. ¿Qué va a ser peor? Va a robar. La verdad, las cosas como son. A un mes de las elecciones, ¿por quién va a votar? Mi opción así electoral ahorita es este viciado, ¿no? No me convencen ninguno de los dos candidatos, ¿no? A un mes de las elecciones, ¿por quién va a votar usted? Bueno, voy a votar yo a Pedro Castillo. ¿Y quién vas a votar a un mes de las elecciones? Yo voy a votar por Keiko. ¿Por qué vas a votar por Keiko? Porque quiero ir por el bien común, por seguir la línea del país. ¿La China es guapa? Es buena. Cuéntanos, ¿por quién vas a votar a un mes de las elecciones? Mi voto va a ser nulo. ¿Nulo? ¿Por qué vas a votar en nulo? Ninguno te convence, no te gusta ni Keiko ni Castillo. Es que la verdad, he estado chequeando las propuestas que tienen los candidatos y ninguno me convence. Cuéntanos, ¿por quién vas a votar? Voy a votar nulo o viciado. ¿Nulo o viciado? ¿Por qué? No, ninguno de los dos. Porque no estoy de acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. ¿Por quién vas a votar a un mes de las elecciones? Ah, voy a votar por Keiko Fujimori. ¿Por qué vas a votar por Keiko Fujimori? ¿Qué te convence? ¿Por qué vas a votar por Keiko? ¿Qué te convence de la China? Que tiene un buen plan de gobierno. ¿Has leído el plan de gobierno? Sí. ¿Por quién vas a votar? La verdad, mi voto ahorita no está definido. ¿Verdad mi voto? Si te estoy sincero, sería nulo. Porque al que le dé el favoritismo, no sé. ¿Por quién va a votar? Bueno, yo estoy indeciso. Así que voy por el voto nulo o viciado, ¿no? Eso es. Cuéntenos, a un mes de las elecciones, ¿por quién va a votar? Bueno, mi voto ahorita es para Pedro Castillo. ¿Por quién vas a votar? ¿Por Keiko Fujimori? ¿Por qué vas a votar por Keiko? No entiendo. Porque no el terrorismo, no el comunismo. ¡Colo terrorista! ¿Por quién va a votar usted? Yo voy a votar por Lápiz, por el señor Castillo, Pedro Castillo. ¿Por quién va a votar a un mes de las elecciones? Yo voy a votar por Pedro Castillo. Sí, yo voy a votar por definitiva, no me queda vota, aunque no me cae ni me interesa. Pero voy a votar por mi modo, o sea, no me veo. ¿Por quién? Por Pedro Castillo. Por Pedro Castillo sí, pero quiero que realmente revierta sus tropas, pésimas son. ¿Por quién vas a votar? Yo aún estoy incierto en lo que es las votaciones, pero me voy por Pedro Castillo. ¿Por quién va a votar usted? Netamente por Pedro Castillo. ¿Por qué por Pedro Castillo? ¿Qué le convence el lapicito? Más que me convence por un tema de partido, por un tema de interés del partido. ¿Usted es de Perú Libre? Así es. Resultados de la encuesta. Keiko Fujimori, 3 votos. Pedro Castillo, 12 votos. Voto, nulo, vacío o en blanco, 8 votos. Total de encuestados, 23. En Sikuani, Cusco, Perú. Si deseas, puedes volver a ver el video y contabilizar las respuestas tú mismo. Yo soy Anais de Keiros y puedes seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en una próxima ruta, amigos. Adiós. No, 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 no Gracias por ver el video.